Hola, hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Pues ya estamos en vivo y en directo con las noticias de la máquina cementera. Vamos a dar la entrada al buen de Edi Fernández que nos está sintonizando de los 40 principales. Estamos en vivo, mi buen Edi, ¿cómo andas? Muy bien, Triqui, contento por estar aquí. Saludos a toda la banda hasta Veracruz, a la banda de Puebla, a la banda de Ciudad de México, a la banda de todo el país que nos escucha y donde quiera que haya aficionados del Cruz Azul, ¿no? Claro, bueno pues, no sé, estoy triste con la noticia de Luis Abram porque es como lo que nos llamó este video de que Luis Abram se puede ir de la máquina cementera. No puede ser, ya, ¿por qué nos van a quitar otro? No tenemos refuerzos, ¿qué va a pasar? No vamos a tener defensa. Sí, está cañón porque Granada pide pues que regrese Luis Abram de manera anticipada. Recuerden que el préstamo era por un año y Granada quiere a Luis Abram como, pues por así decirlo, aunque me parece muy extraño porque si no jugaba Luis Abram ahora lo quieren como la figura para regresar a la primera división. Pero, pero ojo, ahí Cruz Azul tiene una gran ventaja, Triqui, porque Cruz Azul tiene la opción de compra. Entonces Cruz Azul tendría que pagar a Luis Abram en este momento, ofrecer la cantidad que pida Granada y comprar a Luis Abram seis meses antes, ¿no? Yo por ese sentido no lo veo como tan mal porque todavía Cruz Azul tiene la última palabra. Era comprar un central y no comprar a Luis Abram, o sea, porque si no nos quedamos sin dinero. En teoría no era hacer un costo extra con Luis Abram porque en teoría necesitamos otro central porque en teoría Domínguez no está para titular, ¿no? Pese a que es un, es que es chistoso lo de Jiménez porque sí es considerada selección y para muchos detes de confianza pues tal vez no puede hacer, como digo Aguirre, tal vez por el tema de que es uruguayo, él quiere un defensa central paraguayo y no quiere a Domínguez. Sí, claro, ¿no? Totalmente, o sea, le cambia los planes a Cruz Azul que decía bueno, tengo seis meses para comprar a Luis Abram, ahorita compro a otro, ¿no? O busco a préstamo a otro, ¿no? Ese es el tema, que también los equipos sudamericanos no te van a soltar a ningún jugador a préstamo. Los únicos que te los sueltan a préstamo son los equipos europeos que precisamente tienen jugadores como Luis Abram, ¿no? Que no juegan, que a lo mejor no tienen el 100% o que cuestan mucho, ¿no? Claro. En el caso de un equipo, por ejemplo, que va a descender y que a lo mejor no puede mantener a ese jugador que cobre demasiado, pues sí, te lo aceptaría como un préstamo, ¿no? Caso de, no sé, Johan Vásquez, por ejemplo, ¿no? Que desciende y que el Genoa no lo puede mantener en segunda división y por eso se va, pero, híjole, está fuerte, está complicado el tema y así como lo estamos viendo... ¿Tres millones más o menos? Sí, es caro, o sea, no es barato y así como están pasando las cosas, yo creo que Cruz Azul si acaso traerá dos refuerzos es mucho. Claro, pero ¿cómo funciona este tema de la presión? O sea, como un equipo acordando con la máquina se me entera al final de cuentas solamente fue un acuerdo verbal, ¿no? Porque yo puedo entender que el Granada lo quiera de regreso pero en teoría va a regresar hasta diciembre, o sea, en teoría ya también a Cruz Azul le urgiría traer a uno y en la próxima temporada traer a otro central, ¿no? En este sentido. Sabiendo también que Domínguez, pese a que es un gran central y creo que es de los más cumplidores en los últimos años de la máquina se me entera pareciera que Cruz Azul necesita una revolución en el tema de que Domínguez pues ya no le falta, pues ahora sí que mucho tiempo como para continuar la carrera en la máquina por el tema de que ya también está grande Cruz Azul debe de ver a futuro, ¿no? En ese sentido Cruz Azul sería capaz de armar un equipo competitivo tal vez quedándose con Luis Abraham y Domínguez en la central y pues ya ni modo, si se gasta a refuerzo a Luis Abraham y dejar a un mediocampista y comprarte un delantero, ¿no? Y a un lateral, ¿crees que este Cruz Azul sea competitivo? Y la pregunta vamos a gallear de esto ¿Crees que valga la pena invertir 3 millones de dólares que es lo que pide más o menos el Granada por Luis Abraham? ¿O traer a otro central que tal vez es una apuesta en Paraguay, por ejemplo, ¿no? Que se hablaba. No, yo creo que lo principal aquí es quedarse con Luis Abraham porque ya hizo 6 meses, ya hizo un torneo y se adaptó bastante rápido, o sea, fue muy rápido si bien no fue 100% titular pero creo que con la salida de Pablo Aguilar pues no hay de otra es que háganse esa idea, ¿no? de que Pablo Aguilar ya no está en el equipo Pablo Aguilar ya se fue y entonces queda el Cata y queda Luis Abraham y si se va Luis Abraham solamente queda el Cata ¿Quién va a ser el otro central? Claro, apostar por cantera Entonces, apostar por cantera o ir a comprar algún sudamericano pero no, o sea, también ya estás estamos hoy a 15 de julio Cruz Azul está a 11 días de jugar contra Atlas el partido de la Supercopa y la siguiente semana juega ya la primer jornada entonces estamos hablando de con Ratlas estamos hablando de que si llega algún jugador pon tú que llegue de aquí a que termine esta semana pues ya por lo menos podemos apostar que no va a jugar contra Ratlas y que y que no va a jugar la primer jornada ¿Te traumaron de chiquito con lo del Atlas o qué onda, Edif Fernández? ¿Cómo? ¿Andas traumado o quién? O sea, ¿por qué tanto Ratlas o cómo? No, yo quería que ganara pero me gusta Merecidamente, hermano Merecidamente el Atlas fue campeón pese a que hubo reyes arbitrales Merecidamente yo no quería que ganara ni el León porque si ganaba el León no se empataba en títulos y si ganaba Pachuca Pachuca se iba a 7 pero tampoco entonces no quiero ojo, Azules eso lo tienen que tener en mente no puede ganar Tigres no puede ganar León y no puede ganar el América, ¿no? Ya si gana Chivas a mí me vale si gana Atlas me vale si gana Mazatlán me vale si gana Puebla me pongo a llorar pero, ¿cómo se llama? Yo creo que Cruz Azul tiene que si Granada se pone así de no respetar el contrato y de buscar que Luis Abrams se regrese pues Cruz Azul tiene que hacer la opción de compra porque ya está completamente ¿Y si no acepta una rebaja? Porque se habla también de que o sea, 3 millones de dólares a mí se me hace mucho dinero porque estábamos hablando por ejemplo de que el central que estaba tanteando la máquina cementera Roberto Fernández bueno, no Roberto Fernández era el central, ¿no? y el lateral era el del Villarreal o sea, se han ido apagando los rumores porque creí que esto ya se iba a cerrar o creí que por lo menos íbamos a tener un fichaje pero, ¿qué pasó con el lateral que hablábamos que también era paraguayo del Villarreal? ¿qué pasó con el central? Bueno, pues no hay noticias ¿no? en esta en estos últimos 3 días específicamente, Edi Yo creo que Cruz Azul está viendo eso o sea, por eso no ha traído a nadie más de defensa porque está viendo el tema de Luis Abram porque obviamente que Luis Abram está considerado 100% para ser titular en la próxima temporada o sea, 100% entonces el tema está ahí que a lo mejor dices bueno, traigo a tal o al otro ¿no? y te quedas sin dinero para fichar a Luis Abram o sea, Cruz Azul no tiene dinero eso habla o sea, si se le está pensando tanto habla de que tal vez no tiene tanto dinero no lo sé es que acuérdense que la temporada pasada la mayoría fue por trueques ¿no? o sea el caso Charly el con Romo el caso Antuna con con Piojo o sea, fueron fueron así ¿no? y algunos que llegaron a gratis ¿no? como Romero otros que sí pagaron una cierta cantidad pero no tanto o sea Cruz Azul en realidad no gastó tanto la la el torneo pasado creo que fueron 8 o 10 millones por 8 jugadores o sea fue muy poco lo que gastó Cruz Azul pero sí creo que si se dan cuenta también Cruz Azul ha limpiado la plantilla de todos los que fueron campeones se fueron todos porque ganaban muchísimo y esta es una nueva directiva que está buscando que el equipo tenga dinero que no dependa dependa de la cementera que no agarren dinero de ahí por así decirlo ¿no? pero si te das cuenta todos los que ganaban muchísimo ya se fueron Cabecita Pineda Yotun Pineda Romo El Piojo Romo ¿quién más? que ganaba muchísimo Pablo Aguilar Aguilar también de hecho Aguilar así viéndolo muy humilde y todo era el tercer pagado de toda la masa es que a Aguilar lo vemos todos como humilde ¿no? pero no ganaba bien y de los mejores pagados es Corona Corona creo que es el más pagado Corona y Corona sigue ahí porque tiene contrato y nadie nadie ha ofertado por él ¿no? yo creo que Cruz Azul va a a esperar a que se le acabe este año de contrato Corona se va a retirar y ya pero creo que jurado este año va a ser protagonista está difícil la verdad está complicado sí y el tema de Viñas o sea Eddie estaba el tema de Viñas y la Chofis o sea pero Chivas quiere Alcatado ojo con esto Chivas quiere un intercambio de la Chofis que ya no entra en planes del San José y que Chivas pues tampoco lo quiere entonces como es de ellos todavía dicen bueno sí te lo doy pero me das Alcata imagínense o sea ahora ahora tenemos que pelear con uñas y dientes Alcata porque ya no hay más centrales pero yo creo que el equipo titular de Cruz Azul es bueno o sea el equipo titular de la máquina es muy bueno es muy competitivo y es de los mejores oye pero Chofis una apuesta que puede ser arriesgada pero que puede funcionar Eddie es como Antuna nadie ni tú confiaste en Antuna nadie sí pero Chofis siento que va a ser más como un quick sí o sea te entiendo ese pensamiento pero por ejemplo quick Mendoza te parece que en algún momento explotó como Chofis López en alguna ocasión se explotó en su carrera tuvo bueno Chofis López es un año bueno sí tuvo y hasta todos lo pedían para la selección háganme el favor es que de verdad en México tienes tres partidos buenos y ya quieren que te convoquen a la selección o sea tranquilos no se trata de eso pero creo que yo digo que sería bienvenido pero que no se vaya el cata o sea sí que venga Cruz Azul igual y a préstamo pero que no se vaya el cata o sea no puedes hacer ese intercambio porque ya no tienes centrales yo te digo la defensa yo te lo dije el programa que hicimos el pasado del viernes Cruz Azul tiene que buscar cambios tiene que buscar banca no tiene que buscar titulares porque el cuadro titular es bueno o sea creo que teniendo a Charlie de regreso a Tabó al 100% a Luis Abraham a quien quieras de portero a Juan Escobar a Rivero a Charlie de regreso a Lira creo que el equipo es muy bueno pero la banca ¿qué va a pasar cuando se canse Antuna? ¿quién va a entrar? o cuando se te lesiona un futbolista no está complicado porque por ejemplo hablando de estos casos complicados de que se lesionen central ajá ¿quién va a jugar Jaiber? los canteranos no va a quedar de otra sí o sea Cruz Azul les está armando así como Pumas ¿no? o sea Cruz Azul generalmente o nunca más bien había jugado o había tenido tantos canteranos nunca a lo mejor le van a dar más juego a Huesca pero ¿no ves esto como una oportunidad? o sea entiendo que el hecho de que Cruz Azul tenga ¿no? pero a mí sí me gustaría que ni siquiera probaran a Jaiber que probaran a hombres más importantes hay que recordar y este es un escenario que tal vez no lo vivimos mira acá te voy a compartir cómo estaría siendo como una alineación de Cruz Azul saquen a coca porque esto es sumo banda pero sí estaría como bueno hablar de una alineación de Cruz Azul competitiva porque tienes a Charlie tienes a Lira tienes una selección que en ese sentido un equipo que te puede competir contra cualquier rival por ejemplo Rodríguez a mí se me hace que puede ser la vía de el ataque en la creación de juego Lira en la recuperación el tema viene siendo un poco de cómo te respondan los titulares o sea Cruz Azul va a tener todo o va a poner todo ahora sí que el esfuerzo en lo que te haga Mayorga quien no tuvo un buen torneo en lo que te haga Juan Escobar que pues tampoco le fue tan bien el último torneo pero esperamos si mejore el tema también de Uriel Antuna que te explota yo también coincido el tema de que si Romero está bien o sea a Cruz Azul en teoría si le ponen dos refuerzos más de jerarquía dos refuerzos espero que no sean Nacho Fis y que no sea Viñas o sea debe de ser algo más potente ya mínimo ya si no vas a traer a los cuatro que se hablaban del central bueno te la juegas con Abraham y por ejemplo te la juegas un poco con el Cata en ese sentido y traes un delantero y traes un lateral o un interior o sea es que depende de qué alineación quiera el director técnico Aguirre mira un 4-2-3-1 en sí un creativo ya con Charly ya no necesitas sí pero decíamos que a lo mejor venía Dineno y Dineno no va a venir tampoco ya claro ya jugó amistoso y ya renovó con Pumas entonces olviden ni Berterame tampoco entonces yo creo que Mayor ganó pero sí jugaría ahí Rivero Rivero tiene que jugar si o si y vas a ver Rivero en el lugar de Mayorga pero Mayorga ok claro pero tú no pero cómo ves ese Rivero porque entiendo que puede ser alguien creativo yo lo veo alguien como que más rompe porque Rivero cuando lo ponen sobre la banda de la izquierda me parece que no es un hombre que te suba tanto por lo mismo de su perfil es un hombre que busca meterse más al centro porque como es pierna derecha busca más asociaciones no puede mandar centros o Juan Escobar te puede jugar en las dos los puedes cambiar o sea el tema es que yo creo que Rivero va a ser súper importante en el esquema de Diego Aguirre pero 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 me gusta me gusta esa alineación y creo que tenemos que tomar algo en cuenta tanto Antuna como Charlie como el Cata y como Santi Jiménez se van a jugar un lugar para el mundial en estos en estos meses que como viste Santi por cierto porque en teoría está en la selección mexicana pues hay que ver Santi va a pelear Santi va a pelear el tercer puesto van a ir tres delanteros al mundial y Santi va a pelear por ese tercer lugar con Henry o sea el primero es es como se llama Raúl Jiménez Raúl Jiménez el segundo está en segundo claro ajá y el tercero es Santi Jiménez o Henry Muertin entonces yo creo que si Santi hace cuatro o cinco goles se va a meter al mundial porque Henry Muertin no hace goles en el América entonces parece tonto Cauterucho puede venir a la máquina Edi Fernández o sea te voy a decir espérate bro no sumo no sumo bueno en realidad sí sumo pero ayer estaba soñando un poco hace mucho frío estaba lloviendo y de la nada entró algo en mis pensamientos oye Diego Aguirre no será que también quiera Viñacé por ser uruguayo y el tema como que se apaga yo honestamente siento que Cauterucho siendo goleador en Argentina en una de esas no ni siquiera hay interés de Cruz Azul pero en una de esas recordando que Diego Aguirre lo dirigió San Lorenzo Cauterucho también le va a echar por el caso Edi Fernández es un muerto no prefiero jugármela con Santi con Morales completamente pero es goleador en Argentina es goleador es el primer puesto hubieras traído a Nico Benítez para que nos burlemos de que un muerto acá allá es figura pero bueno yo creo que esos tres jugadores Santi Antuna Rodríguez y Cata van a jugar bien tienen que jugar bien y son cuatro jugadores que se van a jugar a un puesto porque ninguno de ellos salvo a lo mejor Charly lo tiene más seguro o sea Santi Jiménez va a luchar contra Henry Muertin Antuna tiene y ojo con Antuna porque era de los más queridos por el Tata y en esta gira ni jugó ni jugó porque ya tiene su puesto y también futbolistas que ya regresan a entrenar con la máquina o sea los seleccionados ya regresan esta temporada hasta el lunes claramente pero ya va a ser como la semana que va a tener Diego Aguirre como para ya ver a todo su equipo en poco tiempo pero ya tiene a todo el equipo si entonces Lira yo creo que de todos es el que más descartado está no jugó ni un solo minuto ahora con la selección yo creo que Eric Lira no va a tener oportunidad para ir al mundial porque encima de él tiene tiene como a cuatro jugadores tiene encima a Charlie tiene encima a Guardado a Herrera a Edson no Lira está fuera del mundial Charlie si tiene ¿no? ¿quién? Charlie porque si le dio oportunidad el Cata no yo creo que Charlie de todos los que hay de Cruz Azul es el que más seguro la tiene y yo creo que Cata Antuna es que le encanta Antuna y Charlie Antuna y Charlie pero Antuna tiene tiene lucha directa con Tecate con Irving con Lainez claro y con y con Marcelo Flores entonces y con el Piojo con el Piojo también entonces yo sinceramente creo que Charlie y Antuna son los más híjole yo también pondría a Santi como uno que tiene más posibilidades porque Santi tiene arriba de él solamente a Funes Mori y a Raúl Jiménez y está igual que Henry Muertin entonces yo creo que Santi tiene una oportunidad si Santi hace más de cinco goles o cinco goles va a ir al mundial claro Antuna si tiene un buen torneo va a ir al mundial Charlie lo mismo y yo creo que Cata yo lo veo difícil que el Cata vaya sí pero está complicado no contratar a un delantero está complicado como arriesgarse a que Jiménez brille o no siento que Cruz Azul podría contratar ahí a alguien de jerarquía y yo creo que Morales un error ficharlo porque siento que no ha brillado y preferible darle a Chaquito Jiménez que sí tiene más ganas pero bueno vamos a ver igual Iván Morales nos termina sorprendiendo esta temporada no lo sé y Jiménez también gente y bueno Edi Fernández gracias por estar en este Noticias Cruz Azul hermano te agradezco gracias a ti Triqui ya nos vamos a ver si nos sorprenden de aquí al viernes con algo pero sinceramente no lo creo no lo creo la mejor para la otra semana pero ahorita todo lo que se ha dicho deséchenlo porque nada está seguro y no hay nada concreto para Cruz Azul ni ni se ve para cuándo ya por obligación debería de caer algo antes de que termine la semana por obligación y seguramente va a caer como préstamo no creo que Cruz Azul suelte dinero a lo mejor se hace lo de Chofis pero con un préstamo a lo mejor lo de algún defensa a lo mejor sí de los que están en Europa que puedan venir a préstamo pero está difícil yo creo que delantero no va a llegar y sí va a llegar a un defensa y un medio nos vemos chavos hasta la próxima cuídense suscríbanse hasta la próxima noticias Cruz Azul lunes, miércoles y viernes en punto de la una nos vemos bye